hola a todo el mundo chicos y chicas constan un saludo gigante para todas y para todos espero que estén súper reivindicados y hace rato que no traía algo de tcg pero es que de verdad está difícil está difícil armar mazos y mazos que sean competitivos que te ayuden a ganar en un formato que con la llegada de estilo de combate sea una diversificado y 2 se ha puesto bastante bastante duro el camino porque porque nos encontramos frente a los dos mazos de un chifu tanto estilo brusco como estilo fluido y son más muy fuerte muy potente que causa mucho daño además el estilo fluido muy rápido pega a tu banca etcétera entonces yo dije bro 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 necesita un mazo aquí que una que te ayude a no perder tantas cartas premio y que tu rival no acelere su ganancia de cartas premio y que tú al mismo tiempo voy a ganar una gran cantidad de ellas la única forma de hacer eso es con un mazo táctico ok los mazos tácticos son los únicos que pueden hacerle frente a mazos del gran poder destructivo como son los mazos de chifu y chicas chicos estuve viendo más hitos más hitos más hitos y llegué a la conclusión de que aquí hay más que estoy en este momento armando este más hito este más hito se los voy a mostrar les voy a mostrar qué tal qué tal va de un mazo que sí tiene cartas que cuesta conseguirla sino si son jugadores antiguos quizás las tengan si son jugadores antiguos quizás las tengas pero si son a la de nuevo yo sé que va a ver cartas que no vas a tener y que cuesta conseguirla por ejemplo aquí y de hecho en el monstruito de bolsillo que rompe todo en este mazo y en la estrella principal es este caballero espíritu ya y esta carta está en intercambios por 8 significa que tú pasas 8 sobres y te pasan un espíritu por ende no es barato armar este mazo ya de entrada para tener la base del mazo debes tener al menos 32 sobre si es que nos tienen los cuatro espíritu que se ocupan en este mazo cuál es la gracia de espíritu espíritu tiene una habilidad que se llama rencor creciente y te permite una vez por turno y antes de atacar poner un contador de daño sobre espíritu por ende acumulamos daño ya sabemos para dónde la micro por qué porque grito de angustia pega 10 puntos de daño más 30 por cada contador de daño sobre espíritu por ende si llegasemos al tope de daño que básicamente espíritu puede soportar que son 50 veces ya estaríamos quitando sólo por estos 150 más los 10 160 puntos de daño 160 de base daño base cómo hacemos de que ese daño base suba al punto de poder cargarnos bestias tan fuertes como lo son los buchifu en su forma bimax así chicos para eso existe esta hermosa carta carpa carpa capa de dureza chicos que nos permite subirle 50 veces más a cualquier pokemon salvo un pokemon g x por ende este men ya tendría 110 puntos de ps lo que nos acumula 300 puntos de daño más los 10 puntos de que tiene de base el grito de angustia estamos quitando 310 puntos de un golpe como les digo este es un mazo táctico hay que jugarlo muy pero que muy bien como nos ayudamos para que este men sufra más daño de manera rápida y se cargue luego existe jinx jinx tiene posturas y haga que una vez por turno nos permite mover un contador de daño de cualquiera de nuestros pokemon a otro de nuestros pokemon con eso ya podemos ir acumulando daño con otros espíritus o incluso con algunos de nuestros otros pokemon que van a ir acumulando daño con que por esta carta pueblo crampón carta estadio que nos permite que cada vez que el pokemon activo de un jugador sea nuestro rival o nosotros se mueva a la banca se ponen dos contadores de daño sobre ese pokemon entonces pueblo crampón más jeans nos van a ayudar a que otros pokemon si es que no el mismo espíritu se hagan daño y al mismo tiempo jeans nos permita mover ese daño hacia los espíritus ok como hacemos que ese año se mueva como hacemos que ese daño residual vaya fluyendo cuatro cuerdas juguidas chicos cuatro relevante pero a muerte tenemos cuatro cartas de cambio tenemos tres ornitólogos entonces de esa manera vamos a ir moviendo nuestro pokemon activo a nuestra banca y viceversa para robar fácil sencillo y para toda la familia un crobat un dedeni esta hermosura que está aquí oricorio de verdad chicos si tiene un oricorio no lo miren a huevo un oricorio en un mazo de verdad puede ayudar bastante sobre todos esos mazos con pokemon con pocos ps y que mueren rápido oricorio te va a permitir todos los turnos robar tres cartas gracias a su habilidad en su homenaje que dice que si uno de tus pokemon murió en el turno anterior tú puedes robar tres cartas o sea buen ardo buen ardo para que no nos dañen la banca tenemos a miu y este men para sacarnos de encima algún estadio odioso como lo son los estadios esos de zona zona muerta zona desierta que no te permiten poner otros estadios ojo bastante ayuda bastante así que chicos no les en bobino van a perdir tenemos estos menes para pegar el one shot tenemos a la profesora también y ojo esto importante también la energía escondida nos permiten que el pokemon que esté unida esta energía porque mon ojos siniestro no tiene coste de retirada por ende podemos bajar más rápidamente nuestros espíritu a la banca si es que así lo necesitamos así que chicos chicas vamos para adelante les voy a mostrar cómo funciona este masito vamos a jugar algunos versus que estoy al final de la escalera verso me falta tiempo para terminarla pero creo que quedan nueve días ya nueve días creo que la terminó creo que terminó la escalera verso no lo sé todavía pero voy a intentarlo así que vamos para adelante vangón me huele a masito a masito dragón pikachu secron tal vez veamos cruz con nuestra monedita hermosa del tío sarceus ok parte el parte él me vale buena mano buena mano no me quejo no me quejo en buena mano no me puedo quejar sería un desgraciado si me quejo de esta mano veamos qué va a decir nuestro men miren qué lindo me encanta el grupo y shiny loco es esa colección que salió de de pokemon shiny me encantó es bonita algún día voy a armar un masito de puros shiny así como un mazo de neumáticos shiny algún día algún día espero armar un masito shiny bonito precioso y que sea funcional si no no te sirve nada ahí está el grupo y shiny que aparte creo que es muy lindo creo que es re es re kawaii ojo nos pone el estadio planta ya el mismo tratar de hacerla rápida que hace el estadio planta una vez por turno ese jugador puede buscar un pokemon de evolución de tipo planta y en su mano ojo es molestoso si bastante así que no lo vamos a sacar de encima no lo vamos a sacar de encima a ver rencor creciente para rencor creciente y rencor creciente chip vamos a usar el cuerdo vida tiramos esto para allá arriba ese vaya y le vamos a poner esta energía este men con red levante y nos tiramos este para arriba y tiramos este para adelante bajamos este men nos pegamos 10 excelente y ahora vamos a robar ahora vamos a robar a ver si tenemos suerte claro que sí claro que sí no 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 se va todavía no capita esta hermosura aquí y vamos a buscar con esto tu 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 nuestro hermoso hirachi a nuestro hermoso hirachi estoy pegando en este momento 3 por 3 9 estoy pegando 100 así que vamos a pegar los 100 vamos a pegar los 100 y empezamos a meterle presión a nuestro contrincante empezamos a votar rápido bien otra capa de dureza espectacular empezamos a meterle presión y esa es la idea de este mazo molestar pegar rápido que el otro no pueda pensar mucho aquí el men ya tiene la presión de que va a tener que votar toda su mano y ojo que votó buenas cartas ojo botón a roxy un caramelo raro ojo el men ya está el real aún lo tira para adentro necesita algo para robar un del maíz ok 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 metal del mise cuidado cuidado del mise ojito con el cuanto tiene este men 22 20 ok 220 se rindió se rindió ok me pasa seguido me pasa seguido con este mazo la people se rinde cuando ve que ya yo tengo armado en la banca en la people dice no ok yo me voy de aquí porque ese espíritu va a empezar a reventarme todo lo que yo ponga abajo vamos con otro con otro duelo busquemos otra persona a ver si podemos desarrollar mejor la idea del mazo y que ustedes lo vean pero como les digo este un mazo que si bien es caro de armar le otorga un ratio de victorias muy 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 bueno o sea de verdad con este mazo es muy pocas las veces que yo he perdido y eso que lo armé hace como 34 horas atrás y de verdad he perdido muy pocas veces es un muy buen mazo muy muy buen mazo quiere empezar tú no que empiece mi oponente para así yo poder meter presión en el segundo turno atacando y mal ahora sí no puede ser que una mala mano mala totalmente pero tampoco es la mejor mano de la vida hubiera hubiera me hubiera encantado que me hubiera salido un espíritu en la mano o un y o un girachi increíble tengo un solo de dn y me sale un solo dn y me pasa seguido no sé por qué un solo puto dn y cuidado que este mazo el daño residual es muy molestoso me puede molestar bastante este mazo es de daño residual y muy 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 molesto yo me enfrentaba a ese de hecho yo lo estoy armando estoy armando ese mazo y es muy pero que muy molesto así que cuidado ponemos eso ahí nos pegamos un poquito a ver se va piensa se va piensa aquí voy a tener que sacrificar una carta de energía no importa las podemos recuperar con la caña voy con el croat con esto vamos a ir por un hirachi ahí está voy a ver si con croat me sale algo para sacar de delante ese dn sí claro que sí sí claro que sí 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 veamos eso ahí nos vamos a golpear vamos a cambiar el estadio veamos vamos a cambiar este dn por nuestro hirachi bien me vale me vale que tengo en la mano ok ok ven aquí tú ven aquí tú que te necesito como el aire que respiro vamos a ir por nuestro jeans para que empiece a hacer su trabajo ahí está jeans vamos a sacarle encima daño al dn y se lo vamos a poner a nuestro espíritu ok ahora le puso energía especial este ven sí sí le puso energía especial cambio nos retiramos y acumulamos 20 más de daño encima nos traemos arriba al hirachi a nuestra mano nuevamente nos ponemos al espíritu de primero bajamos nuestro hirachi y ahora vamos a pegar imagínense 4 por 3 más los 10 y chao se acabó primer turno así tal cual chicos este es un mazo de primer segundo turno si lo sabes jugar bien se aprende a jugar bien tus cartas se aprende a acumular el daño necesario y eso 12 turno salvo que te salga un men con un tremendo pedazo de mazo y quien lo que estoy buscando estoy buscando un mazo difícil los urchifu dan mucho combate este men tuvo mala suerte le salió un solo pokemon y bueno yo aproveché mi turno solamente así que vamos por otro vamos por otro y veamos si nos sale algún rival que nos dé un poco más de pelea veamos peumandio gansan 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 bien ganamos eh quiere empezar turno no que parta al bro y así nosotros en segundo turno metemos presión pegándole fuerte a lo que sea bien 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 no es mala mano para nada pero para nada me hubiera gustado una una pokeball de la que sea vamos a tener que sacrificar algunas cositas pero me 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 si en esta vida para ganar hay que sacrificar así que vamos espíritu navajo hecho nuestro turno y vamos a ver que tiene el men de que está hecho un ojo porygon porygoncito abajo cuidado inciso evolución mazo porygon gx será será vamos a ver porygon 2 vamos a ver no me enfrentaba este mazo no me enfrentaba este mazo ahí está porygon 2 por que va a sacar algo para robar un cotoni ok no me enfrentaba este mazo primera vez primera vez no sé que será ya ponedita ponedita incienso de nuevo otro porygon 2 ok y termina su turno ok vamos a comenzar bien ahí está algo no pero igual no me sirve igual no me sirve una lástima una lástima porque voy a tener que votar hartas cositas que pueden servir pero bueno es así es así vamos me voy a poner daño encima voy a poner mi estadio voy a poner eso ahí no me retiro hacemos cambio trueque y ahora si vamos a partir poniendo presión encima tiene resistencia el cotone pero aún así lo bajamos y partimos metiendo presión ojo nuestra mano no es la mejor del mundo pero voy a intentar pelear voy a intentar pelear así metiendo presión y tratando de molestarlo caramelo raro ok se viene la evolución del porygon cuidadas temen todas las veces que quieras donde tú no puedes en una carta energía especial de tu mano o no de tus pokemon ojo ojo la está buscando la está buscando la energía especial para poder pegar esos 120 ahí va el cotone ok ojo 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 people el quiere armar el cotonicio si creo que se lo voy a tener que rentar ojalá me salga una orden desde el jefe roxy uff me cambia la mano ojalá me salga mejor mano puede ser que sea bueno para mí puede ser que sea bueno para mí el cambio hermano sería hermoso si es así uff no me quejo no me quejo para nada ahí está código loco cuánta energía especiales tienen men uff uff si se me lo va a reventar el espíritu maldición maldición me va a doler lo sé me va a doler o se lo saca ok 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 me vale me vale me vale me vale me vale bastante a ver men tú aquí pensemos 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 no actuemos a lo loco vamos a llamar a este men lo que viene aquí retirada y la chip adelanta acumulamos 20 más de daño vamos a acumular con rencor creciente unos 10 más 6 por 3 18 estamos pegando 180 más los 10 190 sea este dn ya se iría a tomar por culo ok pero lo que yo quiero me duele votar otra energía de estaban de verdad que me duele a ver condesó estela que no salga una porque vale por favor ojo órdenes del jefe lo que estaba pidiendo pero aquí tengo la mano tengo un cambio ojo ok vamos con órdenes del jefe me voy a arriesgar chicos me voy a arriesgar órdenes del jefe órdenes del jefe y este men para adelante porque yo sé que en ese men vas a su estrategia ahí está ahí está y vamos a pegarle de nuevo con grito de angustia y ese cotón y para su casa ese cotón y para su casa lamentablemente ya tiene un trabajo y me hubiera otro orden del jefe excelente puede ser que tengamos suerte puede ser que tengamos suerte me gustaría que al robar después me salga o una carta cambio o una cuerda de escape o lo que sea si eso sale estamos hechos si no igual creo que puedo hacer el cambio porque ya que tenemos nuestro espíritu con la energía que nos permite bajarlo sin coste de retirada por último si no puedo bajarme el girache de la banca le pongo la energía y pago el coste de retirada así de simple vamos a ver qué hace este men vamos a ver qué hace este men que tiene en descarte ok ok el men ojo ojo que esto es pesado esto es molestoso esto es molestoso este ataque es a 30 puntos de daño más porque han hecho ni este pokémon ok me vale si mis pokémon mueren muy rápido investigación de profesores ok el men roba va a empezar a dañarme pero ojo todavía tengo todavía y patria todavía hay patria chicos chicas todavía se puede hacer algo si le reviento a esto el men se queda sin nada si le logro reventar a eso el men se queda sin así que en el siguiente turno voy a tener que arriesgar todo por la profesora y ver qué sale ya primero vamos el espíritu ojo hace cambio hace el cambio porque hizo el cambio se lo voy a reventar se lo voy a reventar yo se lo voy a reventar lo siento lo siento pero lo siento pero a ver esperanza vamos a bajar deseo estelar ok ok pokémon básico pokémon básicos ven aquí ven aquí cuánta vida tiene este men está muerto este mente ha muerto pokémon básico eso vamos a descartar la energía no sé si llamar al mío otro kirachi otro espíritu creo que voy a llamar otro espíritu por el solo hecho de pasarme más daño encima Ahí está Rancor Espérense Estamos pegando 3 por 8, 24, ¿no? Está muerto, está muerto sí o sí Así que le voy a pasar daño Al siguiente espiritón Ahí está Uf, cometí un pequeño error Un pequeño error No tengo como bajar este men Voy a tener que arriesgar Vamos con la profesora Ok, 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 me vale Cambio, ven aquí Ahí está Voy a cargar ese men Voy a bajarle al DDN Que está muerto sí o sí Y de ahí será El otro men Debía haber guardado la energía Para haberme bajado al Hirachi Y esto hubiera terminado mucho más rápido Pero no importa No importa Igual esto está ganado sí o sí Sí o sí esto está ganado O sea, el men este no tiene escapatoria Porque este Winsicott va a caer sí o sí Con este men va a caer Con ese men va a caer Y si no cae el Winsicott Qué ojo, tienes algo de un mullido Que también es molestoso Ojo, algo de un mullido es molestoso Ahí busco otro Winsicott Ok Cuántas profesores Oh, se rindió el men Se rindió el men de nuevo Es que de verdad Se dan cuenta de que No pueden hacer nada Ya tienes Ya tienes dos espíritus encargados en la banca Y el men va a decir Lo que el men pensó fue lo mismo que yo les iba a decir ahora Cuántas órdenes del jefe tengo en mi descarte Solo una Por ende me quedan tres órdenes del jefe en el descarte Cuántas cuerdas huidas Cuántas cartas cambio O sea, el men de haber dicho Las probabilidades de que este men me reviente A dos Pokémon más Que es lo que me quedan de cartas premios Son de 90% 80% Así que me rindo Y así Chicos Ya saben Maso Spiriton Maso bonito Maso ganador de Pero de todo Así que si se lo quieren armar Ahí está Para Para que ganen unos torneitos Se meten a torneo Y ganan sobres como loco Que es lo que hago yo Cuando tengo tiempo Mientras está Haciendo algún videito Mientras está renderizando Me pongo a jugar Unos torneitos Así que chicas Chicos Espero que les haya gustado Gran mazo Mejor Pokémon Los quiero un montón Un besito gigante Y nos vemos En un nuevo video Adiós